Estilo, ¿no? No sé con qué estilo, no quiero casi ni calificarlo, pero realmente... Ganando. Sí, ganando. Es la realidad, ¿no? Ganando. Te voy a hacer la pregunta ya directamente, nada más entrar. Ya hablamos de renovaciones, que he visto tu artículo hoy de Álvaro Rodríguez y lo comentaremos y hablaremos de renovaciones del Madrid y algún fichaje, como siempre, porque la gente ya sabes que es lo que quiere. Pero, ¿cómo ves la liga? A ver, no la veo fácil, pero también te digo una cosa, yo creo que estoy convencido que Barcelona tiene que pinchar, no puede aguantar así toda la temporada, pero hay que reconocer lo que es una realidad, es que el Barcelona está sacando adelante los partidos a contra estilo o como queramos, pero está ganando. Y es una realidad cuando juega bien, cuando juega mal. Y ayer incluso, ¿cómo te diría yo? ¿Cómo lo definiría el partido de ayer? No lo vi entero, no pude verlo entero porque me vio regresando, pero es cierto que el rato que le vi, dominando la situación. Y luego el Villarreal, muy loco de la versión que dio ante el Madrid. Eso te iba a preguntar, sí, eso te iba a preguntar. Pero para mí hay otro condicionante. Vamos a ver, no es condicionante, pero es un elemento distorsionador de la realidad cuando quiere. Y yo creo sinceramente que el asunto de Bernadette Fernández es preocupante. Otra vez, otra vez, ¿no? Porque, claro, pita contra el Mallorca de una forma, o el Mallorca de la Madrid, y ayer pita de otra forma. Tú te puedes equivocar, te puedes confundir, pero hubo una jugada que me llamó muchísimo la atención, como cortó un posible avanzo de Villarreal que no era fuera de juego de manera inmediata. Y luego una falta cometida por el Barcelona sí que la dejó seguir hasta el final, porque si es una falta, es una falta. O sea, el dejar seguir hasta el final no es por una falta, es por un fuera de juego. No sé, no entendí, no entendí, no entendí nada, no entendí nada. Luego hubo otra jugada que también, no sé, complicado. No me gusta, no me gusta, no, te lo digo. No me gusta hablar de los árbitros, pero no me queda otro remedio. Y ayer vi cosas que no me gustaron, porque no vi errores. No sé si me explico. Sí, 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 te explicas perfectamente, te explicas perfectamente. Es verdad que yo vi el partido y lo de Araujo fue tremendo, lo de Araujo fue tremendo. Es verdad que hizo un buen partido, pero sí que es verdad que algún día, que algún día la que tiene Morales, por ejemplo, pues es que le entrará, porque realmente Ter Stegen ayer no para ni una. No, a ver, para mí, has hablado de Araujo, Araujo para mí ahora mismo es el mejor defensa de la liga con muchísima diferencia. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora está con Militao. Los dos. Son los dos jugadores más determinantes y Araujo ayer hizo el papel perfecto de apagafuegos todo el rato, cada vez que llegaba un jugador del Villarreal. Pero es que es como si le diera miedo a los jugadores del Villarreal ayer a Araujo, que les impresionó de tal manera que les dejaba ahí un poquito como, bueno, pues perdidos. Y bueno, pues a partir de ahí el equipo está creciendo. Si Ter Stegen te lo digo, yo sinceramente creo que sí que ha hecho buenas paradas, que está en forma, pero muchas de esas paradas que ha hecho, algunos de esos tiros al cuerpo que le han ido en la ocasión de Borja Mayoral contra Getafe, luego recuerdo otro partido. Entonces yo creo que sumado todos esos condicionantes, bueno, y para mí uno fundamental es que yo creo que sin Dembélé el Barcelona juega mejor al fútbol. Ya lo llevo diciendo tiempo y además a la palabra me remito, yo creo que con Dembélé condiciona mucho el juego de Barcelona, pero bueno, están sabiendo sacar partido de todo y con lo mínimo consiguen mucho. Sí, porque realmente no vemos un buen Lewandowski, ni mucho menos. O sea, creo que está, no sé si le está pasando factura en no haber jugado los tres partidos que tuvo de sanción. Bueno, yo le veo lento, yo le veo que no espeso, Gaby tampoco hizo un gran partido, Valde que parecía que deslumbraba, hizo un partido normal, pero que realmente, De Jong sí que hizo un buen partido, pero realmente sí que se le ven algunas carencias o un cansancio al Barça, pero que no se reflejan en los resultados. Que dices, joder, hoy va a hacer a Mika, tiene que pinchar, pero no pincha, al final acaba ganando. Es que no le meten goles, y esa es la definición, porque tampoco hace muchos goles, pero no le meten gol. No, no, claro, ellos saben, están jugando con la seguridad, que saben que si aciertan una de las cuatro cinco que van a tener, pues tienen el partido prácticamente ganado. Porque ayer no es que no le hicieran gol, es que bueno, le hicieron uno que anularon, bien anulado, pero luego es que no le tiran, que sea pena. Claro, claro. Me está gustando la presión que está haciendo Barcelona, está presionando muy bien, está cerrando espacios arriba. Hay que reconocer cuando las cosas las hacen bien, en ese sentido lo está haciendo bien, y está teniendo fe, está teniendo hambre, ¿no? Sí. Pero yo creo que el Madrid también, por ejemplo, el otro día, en la final del Mundial de Clubes, lo demostró, ¿no? Que tiene hambre, que tiene ganas, que tiene... Bueno, yo creo que plantilla suficiente para pelear los tres títulos que faltan por disputarse. Sin duda. Pero claro, depende del fallo del Barcelona, eso sí. Está claro. Y cuando... Pero yo te digo una cosa, Sergio. Sí. Yo creo que cuando empezamos la temporada y decimos que cualquier fallo, cualquier tropiezo es importante, se está demostrando. O sea, el Madrid no va mucho mejor, mucho peor que el año pasado. Creo que son tres puntos menos. Y... Claro, el tema es que el Barça no falla. Claro, por eso. A ver, la Liga es bipolar completa, o sea, bueno, bipolar es de dos polos completamente, Madrid y Barcelona, y el resto están a otra historia, que a ellos sí que se les hace la liga pesada. Pero, sinceramente, yo creo que, pues eso, el fallo contra el Rayo, el fallo contra el Girona, todo eso penalice mucho. No te puedes... En esta liga actual no te puedes permitir. Claro. El año pasado sí, la temporada pasada sí, porque el Barcelona está muy mal, pero en esta no te lo puedes permitir. Está claro. Vamos ya con el Madrid, que quería hacer un poco de introducción con el Barça, para hablar un poco de cómo ha sido la liga, ¿no? Ahora, lógicamente, son 11 puntos, pero porque el Madrid tiene que jugar contra el Elche, que vamos, al Elche lo normal es que el Madrid le gane y le gane de forma contundente. Pero me quiero centrar ya en el Madrid. Antes, gracias a Dragon Powers, Tiberia 77, Lil Roca, que nos está siguiendo también, ya estamos casi 300. José Félix, has entrado y has subido esto como la espuma, ¿eh? Algo tendrás, algo tendrás. La compañía, lo mejor que tengo. Nada, bueno, bueno, más cosas, más cosas. Pero ya me centro en el Madrid. Hablando ya del mundialito, ¿no? Es verdad que los rivales han sido flojos, sobre todo a la final. Casi me gustó más el rival de el Alilal que el Alal... Bueno, me voy a dejar los nombres porque si no me voy a liar al final. Al Alí y Algilal, eso es. Casi me gustó más el equipo egipcio, pero realmente sorprende un poco la alineación, ¿no? Se habla de premio un poco a Modric y Kroos, pero ¿tú crees que en los partidos grandes van a jugar juntos o no? No tengo ninguna duda. Ninguna. Vale, estoy en tu carro, entonces. Estoy en tu carro. Y además Ancelotti lo justifica plenamente. Son los mejores porque no van a jugar, ¿no? Es que esa leyenda que se ha instaurado de que no pueden jugar juntos, no podían jugar juntos el año pasado... Claro, claro. Tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? Aquí ve ese. No ha pasado tanto tiempo. No, 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 no. A lo mejor es que, no sé, a lo mejor han pasado 10 años de aquellos partidos, ¿no? O del Madrid-Barcelona de este año, de Liga o de los primeros partidos de la temporada. Yo, sinceramente, esa moda que se ha instaurado de decir que no pueden jugar juntos, me sorprende. Siguen dándole mucha calidad y mientras sigan estando en la plantilla, yo creo que seguirán jugando juntos o no será como antes, que jugaban siempre, siempre. Sí, pero que los partidos grandes los van a jugar ellos. Bueno, yo no tengo ninguna duda. Ayer en Rabat abrimos un debate de si van a jugar. Digo, estoy esperando el tiempo, que van a jugar los dos en la final. Si te vi, ¿no? Estabas en la tribu también, te escuché un rato con Varela. Que yo soy, bueno, yo voy a marcador de vez en cuando, ¿eh? A comentar partidos también, o sea, no soy de la familia, pero casi, casi. Y te digo, y te digo, en Liverpool, en Anfield van a jugar los dos. Sí, ¿no? Esa era mi pregunta, la verdad. Bueno, yo creo, yo creo, sinceramente. Y contra el Barça el día 1 de marzo, también, ¿no? Bueno, a ver, ahí va a empezar una sucesión de partidos que yo creo que todos no lo van a poder jugar de titulares, ¿no? Bueno, yo, sinceramente, creo que Ancelotti apuesta por ellos y, además, ellos tampoco fallan. Yo creo, ya te digo, es que no sé por qué se ha puesto de moda y eso decir que es que no pueden jugar juntos. Yo no lo... A ver, quiero decirte, perdón un segundo. Quiero decirte que no veo mucha diferencia entre el Modric y Kroos de este año con el de la temporada pasada. Muy poquita. De hecho, yo creo que hasta Kroos está mejor, bajo mi punto de vista, hasta la altura del año. Sí, es verdad que igual Modric ha sido el que ha pegado un pequeño bajón físico, ¿no? Después del Mundial y ha venido un poco menos en forma. Pero es verdad que ya se le ha visto un pelín mejor. Vamos a ver, vamos a ver cómo se dan. Es verdad también que en los partidos gordos de Champions, al final el Madrid tuvo que recurrir a Camavinga y tuvo que recurrir a otros jugadores, a Rodrigo, para sacar muchas eliminatorias. Realmente, Rodrigo está claro que es eclipsa a todo el mundo en la eliminatoria del City, pero de Camavinga se tuvo que tirar también en muchas ocasiones. No sé cómo... Y quitando a Kroos, ¿eh? Y sacrificando a Kroos. Porque los pasos que quedan son los de Modric más, pero... No, no. Algunas de las eliminatorias acabaron sin los tres en el campo, sin que se miramos Kroos-Modric. Pero es que eso forma parte del fútbol de hoy en día. El fútbol de hoy en día son 90 minutos. Yo, sinceramente, no sé, cuando se dice que es que Zavallos tiene que ser titular, que Camavinga tiene que ser titular en el centro del campo, bueno, pues que lo demuestren en partidos importantes. A ver si Ancelotti le da esa titularidad en el centro del campo y demuestran que puede tener esos galones. Hasta ahora lo que sabemos es que Kroos y Modric han salido, no lo han hecho mal y que también cuando han salido los otros, pues, oye, han contribuido y han sido factores decisivos para la victoria. Pero, sinceramente, yo eso de sentar cátedra, de que no pueden jugar juntos, de que ya están acabados, de que cada vez van a la peor. Bueno, pues, a lo mejor es que los miro con muy buenos ojos, pero no lo veo. No, a ver, es verdad que, claro, ¿qué eliminatoria han perdido de Champions Cross y Modric juntos? Es que no... jugando titulares, yo no la recuerdo. Yo no la recuerdo. Pero es verdad... No sé, puedes perder. Sí, no, puedes perder, pero que no han perdido. Es que no han perdido, realmente, ya hace muchos años. Es que no han perdido. En fin, ¿y tú con quién les acompañarías? Está claro que Vinicius y Benzema sí están bien, pero los otros dos, ¿qué acompañarían a Modric en el centro del campo o en una banda? ¿A quién pondrías tú para un partido tan gordo como Anfield? Yo a Menü y Valverde, no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Yo no sé si Camavinga va a jugar en el lateral izquierdo, qué es lo que va a pasar con... Si juega Nacho ahí, no sé, no tengo ni idea, la verdad, a día de hoy. Pero yo, para mí, Valverde es el termómetro de este equipo. Valverde está mal, el equipo se resiente, Valverde está bien. Y con energía. Y el equipo recupera ese brío que no tuvo en algunos partidos este año. Y yo creo que Valverde es un factor decisivo. Y Chouameni... Es que ahora sí también ahora a la moda. A Chouameni, que le están cuestionando. Es que de verdad, hay veces que hay que leer y escuchar cada cosa. O sea, un chaval que asombró a todos antes del Mundial, que vino del Mundial, se lesiona y ya está cuestionado. Y bueno, pues nada. Ah, pero es que eso es como Álava, que están matando a Álava, pero es que es normal. Si vienen los dos de lesión, joder, es que no le dan ni dos partidos para que cojan la forma. Yo ahí estoy contigo al 100%. Es que la gente se pone muy nerviosa. Y bueno, y los periodistas también. Porque yo me incluyo, yo soy periodista. Pero es que la gente se pone muy nerviosa. Yo he escuchado unas rajadas de Chouameni. Pero a ver, que este chaval ha estado lesionado. Si es que yo no... Eso no lo puedo entender. Yo estoy contigo. Yo creo que Chouameni va a jugar... Vamos, yo no me daba un duro porque Chouameni va a tener el nivel que ha demostrado después de la venta de Casemiro. Que a mí, sinceramente, sí que me creó dudas. Me generó dudas. Porque Casemiro no hace falta que le... Vamos, que le presentemos, ¿no? Lo que ha dado Casemiro y lo que era Casemiro. Y yo creo que el rendimiento y el fichaje de Chouameni se ha demostrado que es espectacular. Hablando de fichajes y renovaciones, José Félix, llevamos ya al tema de fichajes que encima ya la gente te va preguntando. Has sacado una noticia tú hoy de Álvaro Rodríguez de una ampliación de contrato, una renovación y encima has hablado de que hay más dentro de la fábrica, ¿no? De la cantera del Real Madrid. Todo tuyo, quiero que nos lo cuentes. Sí, bueno, a ver, el Madrid en eso se está moviendo. Está anticipándose un poquito. El futuro del Madrid pasa, evidentemente, por hacer grandes fichajes, pero también por cuidar lo que tiene. Cuidar la cantera, cuidar a los... a los que tienen primera plantilla y considero importante. Y en la cantera, pues hoy en día el futbolista joven, el talento joven, se paga mucho. Y lo que ha hecho el Madrid este verano y en los primeros meses de la temporada es ir asegurando poco a poco a todos esos jugadores que consideran vitales para el proyecto de futuro, bien como posibles jugadores de peor en equipo o bien como posibles ventas a otros equipos como han hecho otros veranos en las que sacan cuantiosas cifras. Y entonces que, evidentemente, hasta los 16 años no se puede hacer contrato profesional y de los 16 a los 18 solamente contrato de dos o tres temporadas. No se puede hacer más. Cuando pasan allá a los 18 años, ahí sí que les puedes atar en largo. Y es lo que está haciendo con todos los jugadores que creen que son importantes o que pueden ser importantes en el fútbol, insisto, bien primer equipo, bien otro equipo, los ha atado en corto o en largo. Sí, sí, en largo. Contratos de 4 y 5 años, cláusulas de 50 millones y lo que ocurre es que Álvaro Rodríguez ha sido el primero que ha explotado de estos sesos. Álvaro Rodríguez pasa de jugar en la banda izquierda la temporada pasada, de empezar a aparecer en el Castilla siendo juvenil con 17 años a este año siguiendo siendo juvenil con 18, destacar en el Castilla y llegar al sudamericano sub-20 y llevar a Uruguay y ayudar a Uruguay a ser subcampeona porque al final el Brasil le ha quitado el título. Sí, en el último partido, sí, anoche. Exacto. Le ganó 2-0, me parece. Sí, 2-0, 2-0. A Uruguay. Sí. Recordemos que en Argentina, por ejemplo, la campeona del mundo absoluto, no se clasificó para el hexágono al final y sí lo hizo Uruguay y peleó hasta el último día por el título con Brasil. Y lo que ha hecho Álvaro Rodríguez es explotar. ¿Y qué hizo el Madrid? Pues atarle y tenerlo asegurado como también tiene asegurado a Nico Paz y como a otros muchos jugadores que... O sea, a Nico Paz también la ha renovado. Sí, sí, sí. A Nico Paz también. Nico Paz también. Nico Paz y ahí hay más jugadores. Evidentemente, ya el caso de los veteranos de Castilla como puede ser Doctor como puede ser Arribas tiene otro tipo de contrato que en caso de pasar a... Por ejemplo, a Arribas le queda una temporada más. Pero si pasa al primer equipo tiene otro contrato diferente. Bueno, son mecanismos que tiene el club de defensa para proteger lo suyo y para proteger a los jugadores que más valor pueden tener cara al futuro. Y yo creo que está moviéndose bien en ese sentido. Hay jugadores súper interesantes. Está ese Mario Martín. Bueno, la verdad que hay muchos. Hay muchos y buenos. Sí, porque Mario Martín ha debutado con el Madrid también esta temporada. Ha sido novedad, ¿no? Que se hablaba mucho de Arribas. Se hablaba incluso de Álvaro que también debutó en Copa del Rey contra el Cacereño. Pero no se hablaba todavía de Mario Martín, ¿no? Y de Nico Paz quiero saber yo. Mira, te voy a preguntar por los dos, por Nico Paz y por Álvaro. De cara a la próxima temporada ¿dónde les ves tú? Si les ves... Ya, ya sé que es lo... La pregunta del millón, la pregunta del millón. A Nico Paz creo que era su segundo partido con el Castilla, primero titular. Alguno ya decía que se tenía que haber saltado esta fase y haber sido al primer equipo. Bueno, a ver, además, para eso Ancelotti lo tiene muy claro, ¿no? Tiene un jugador de la primera plantilla y como tal hay que considerarlo. Ya dijo el otro día que van a ser importantes dentro de poco en el Madrid los jugadores de la cantera. Probablemente sea la próxima temporada y probablemente sea a lo mejor antes de lo que pensamos muchos, pero hay que hacerles hueco en el primer equipo. Mientras tú tengas jugadores de la primera plantilla tampoco los puedes despreciar porque hay problemas. No, no, claro, claro. No puedes hacerlo. No, no, está claro, está claro. Yo más que decirte eso, o sea, vamos a ver qué pasa con el Castilla porque está segundo en primera red. Ojalá consiguiese el ascenso porque, claro, formativamente para los chavales del Castilla jugar un año en segunda división es otra película. Pero, igual a estos tipos de jugadores tipo Álvaro o incluso Nico Paz aunque sea más joven, cederles un año a otro equipo, ya no te hablo en segunda división, te hablo, yo que sé, siempre se ha hecho, ¿no? Como se hizo con De La Red o Granero, un Getafe o fuera de España un año en la Bundesliga. ¿Crees que están para eso ya o hay que esperar? Yo creo que hay que esperar, sinceramente. Yo creo que tú no puedes hacer una cesión como la de Renan y dos años al Borussia Dortmund y no jugar apenas. Claro, claro, claro. Yo creo que son jugadores demasiado, muy jóvenes. Álvaro Rodríguez tiene 18 cumplidos hace poco. Mario también tiene 18. Arriba sí, ya es un poquito... Sí, Arriba sí igual sí que cumple ese perfil. Los demás no. Sí, me decía un técnico de la casa hace tiempo que las cesiones eran lo habitual. Cuando un jugador que destacaba se iban y volvían al primer equipo 23 años. Ahora parece viejo ya. A esa edad parece un jugador viejo, ¿no? 23 años. Pero sí que es cierto que el tema de las cesiones son muy interesantes, pero yo creo que, Álvaro, tú tienes que asegurar una cesión que te dé minutos. Por ejemplo, la tasa en el Getafe. Pues está jugando menos de lo que esperaban, ¿no? Y eso a la larga el Madrid sigue buscando fórmulas para que las cesiones sean un poquito... No sé si está cedido o vendido con opción de compra. Bueno, el caso es que... Pues eso. Que buscan una fórmula para que esas cesiones que no haya pasado como Antonio Blanco que ha tenido que cambiar de equipo, buscar otro... Yo, sinceramente, es muy complicado dar ese paso y tienen que estar muy formados, muy hechos... A no ser que te aparezca una figura, ¿no? Como le ha tenido la suerte el Barcelona a aparecer de dos buenos jugadores como son Gaby y Pedri, pero con un condicionante que el Barcelona estaba necesitado y el Madrid no lo está. Es verdad, es verdad. Se compara al Barcelona de hace año y medio o así al de ahora al Madrid y es que es injusto esa comparación. El Madrid ha sido campeón de Champions, campeón de Liga y el Barcelona acudió a ellos si no tenía otro remedio, no tenía otra solución. Claro, claro, claro. El Barça era imposible que fuera por un top mundial en el centro del campo porque lo que cuesta no lo podía pagar. Ahí estoy de acuerdo contigo. Es verdad que hay un poco igual de miedo más que en el Madrid que también lo habrá incluso en los chavales, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que pasó con Carvajal, lo que se hizo con Carvajal fue perfecto, se fue a jugar un año a Alemania y luego volvió por 5 millones, una cosa así y mira cómo ha funcionado Carvajal o Lucas Vázquez cuando salió. Pero el propio... Yo que soy de Zaragoza tengo algo de relación con Vallejo, Vallejo ha salido, salió a Frankfurt, en Frankfurt le fue de locos, pero luego se ha ido a Inglaterra, nos ha comido un colín, tuvo que cambiar, se fue a Granada, tampoco fue titular. ¿Tú crees que hay un poco de miedo también en la gente, en los chavales, de irse y no jugar? ¿Cómo le está pasando a la tasa o la ha pasado a Blanco ahora? Bueno, ellos quieren salir, ¿no? Yo creo que también ahí los representantes tienen que decir mucho. Algunos ven el negocio fácil con el jugador o creen que la van a romper. Mira, por ejemplo, Gila este año en la Lazio está jugando poco o nada, ¿no? Nada, nada. Entonces, bueno, hay que elegir el destino. El problema es saber si el entrenador en cuestión te va a querer, ¿no? O que eso es una cosa más de club. Por eso es una labor de representante y es lo que debe hacer el representante y no volverle loco con que tú vas a ser el número uno donde vaya hasta, no, poco a poco. Por ejemplo, a Víctor Chus, eso es otro de los jugadores que también le costó meterse de lleno en el Cádiz, pero ya lo está haciendo, ahora está lesionado, está recuperándose. Hay que mirar muy mucho la cesión, dónde es, qué haces, que si el entrenador te quiere y que si vas a poder progresar porque ir por ir para mí es un error. Ya, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Y mira, te pregunto ya por acabar con el tema Castilla, qué quiere hacer o qué política tiene el Madrid con el Castilla, que cómo ven lo de subir a segunda división si sería un salto, si realmente se va a intentar pelear por eso. Hombre, lógicamente se va a intentar pelear por eso, me preguntan aquí. Lógicamente sí. ¿Tú crees que sería un salto cualitativo para la cantera del Madrid subir a segunda división o tampoco es para tanto? A ver, ahora, en las últimas dos décadas la presencia de filiales en la segunda división, es decir, en la Liga de Fútbol Profesional, es mínima, el año pasado estuvo la Real Sociedad, si no me equivoco, ahora el Vía Real B, suelen subir cuando tienen una buena generación y luego bajan. Pasa lo mismo con los equipos de los niños, que sube el Infantil A y al año siguiente el Infantil B que viene por detrás baja. Tiene otra generación mala o peor y la baja. Exacto. Entonces, bueno, a ver, a nivel de, a nivel de, evidentemente, a nivel de formación es mejor que están en segunda que en segunda B o en primera federación. Eso sin ninguna duda. Pero, bueno, no es lo mismo tampoco tener la segunda división, lleva más gastos, un presupuesto más alto, pero bueno, en Madrid no lo va a mirar y si asciende, pues perfecto, pero no es un fin el ascender. El fin es, al final, es una consecuencia de algo. La formación. Claro, la formación y hay que reconocerlo de alguna vez también, abastecer de dinero a la entidad porque es lo que está haciendo en los últimos años, ¿no? Aparte de dar jugadores, pues oye, que te sirva para sacar dinero que yo creo que en ese aspecto lo está haciendo el Madrid muy bien. Yo creo que la cantera del Madrid es la cantera que más se nutre de toda la primera división de la cantera del Madrid. O sea, hay canteranos del Madrid en todos los equipos de España, pero de siempre, ¿no? Bueno, sí, todavía más. Por eso mismo te digo, ¿no? Entonces, bueno, no es el objetivo número uno el subir, si se sube perfecto. El último Madrid que subió, creo recordar, que fue el de, pues de, creo que con De La Red, Arbeloa, hace ya una década, más de una década, bastantes años, ¿no? No sé, no sé, no. O Carvajal, el de Carvajal y Morata, ¿no? Ejese. Morata y Carvajal. Es que después de ese año, Carvajal se va a Leverkusen, ¿no? O se va a Alemania, sí. Exactamente, exactamente, ese ese, no el de De La Red y Arbeloa y compañía. Pues de ahí han salido muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Y bueno, pues yo estoy convencido que de este Castilla van a salir muy buenos jugadores. A lo mejor más que otros años en los que el Castilla le ha costado mantener la categoría, pero hay que ver otra cosa, que es que este Castilla es el equipo más joven de toda la categoría, con diferencia. Ayer, el sábado en Córdoba, pues no sé si eran seis o siete titulares juveniles, ¿no? Siendo juveniles. Bueno, pues hay que dar el mérito. Hay que valorarlo, claro. Eso quiere decir que hay calidad ahí en ese Castilla. Hay calidad y hay entrenador y ya me paso de tema. Lo he hilado bien. ¿Cómo ves? Ya sé que tú contaste y se ha contado mucho, no sé si lo contaste tú, yo creo que sí, que lo de Brasil y Ancelotti no hay nada o que no va a haberlo. Yo, más que Brasil y Ancelotti, que algún contacto puede haber, lógicamente no se va a hacer nada oficial, es mi opinión, hasta que acabe la temporada. ¿Qué tiene que hacer Ancelotti para seguir siendo entrenador del Madrid después de esa temporada? ¿O qué no tiene que hacer? ¿Tú crees que pase lo que pase, Ancelotti va a seguir siendo entrenador del Madrid? No, 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 yo eso no lo puedo afirmar, no lo puedo decir, porque, bueno, al fin y al cabo son los resultados, las sensaciones, lleva ya, ha conquistado este año dos títulos, pero sabemos que son dos títulos considerados menores, los mismos que hace unos años no le valieron para continuar, que tiene que hacer algo más, que, bueno, pues al fin y al cabo convencer a Florentino, a Florentino Pérez Florentino Pérez y José Ángel, tiene contrato, que la gente habla a mi ligera, no es el problema, no es el problema el contrato, pero tiene contrato, bueno, de momento él, como lo dijo bien claro el otro día, mientras no me echen, aquí voy a seguir, es feliz aquí, quiere seguir aquí, y si puede, seguirá, o sea, ¿tú crees que...? ¿Qué tiene que hacer? Ganar, ganar, claro, claro, eso está claro, o sea, si no gana nada, si no gana Liga o Champions, lo normal es que no siga, pero no Ancelotti, cualquier entrenador del Madrid, es que eso es así, bueno, si te ganas la Copa, peleas la Liga, peleas la Champions, bueno, hay circunstancias, hay el que ver el cómo. ¿Pero tú crees que a él personalmente ya, que es un entrenador veterano, lo ha dicho muchas veces, él dijo que se quería retirar en el Madrid, que él no iba a buscar otra aventura, pero que no le puede a él apetecer una aventura así tranquila, en una selección muy buena, con jugadores que ya conoce además? Lo que más le apetece es seguir en el Real Madrid y retirarse en el Madrid, si puede renovar. Lo de tranquila Brasil, cuidado, es decir que no tiene que estar en el día a día, me has entendido, me has entendido. Cuidado, sí, lógicamente, mediáticamente no, pero... Él quiere, él quiere estar en el Madrid, o sea, tenerlo muy claro, la gente lo tenga muy claro que su prioridad es el Madrid y si el Madrid le echa, pues tendrá que buscarse la vida y si quiere entrenar a Brasil y si Brasil sigue esperando, creo que no tiene partidos ahora en marzo Brasil, o sea, que sería esperar o bien hasta junio o bien ya hasta septiembre, o sea, que no corre, tampoco, no corre una urgencia, no corre una urgencia, pero vamos, tener que la gente tenga claro que la prioridad absoluta de Ancelotti es el Real Madrid. Y la prioridad de Madrid imagino que también, porque al final se está viendo que la unión de Madrid y Ancelotti está saliendo perfecto, o sea, no puede salir mejor, de momento no puede salir mejor. Pero el Madrid estudia un poco algunas opciones por si acaso o se habla de Raúl y que es lo que se está contando más que otra cosa, aunque la gente habla de club y tal. Pero yo te hago una pregunta a ti. Venga. ¿Tú crees que hace falta estudiar las opciones de Raúl si lo tienes en la casa? Ya no, no. ¿Qué es lo que te quiero decir? No, ya, ya. Que es ley natural, ¿no? A ver, ¿quién puede ser? Pues Raúl, como fue Ciudad en su día, como fue Solari. Yo lo de Raúl es una opción que tienen ahí y que por algo le tienen, ¿no? Si no le tendrían a Raúl y como pueden tener también a Arbeloa en un futuro, a Xavi Alonso que está en Leverkusen, pero el que está ahí ahora mismo es Raúl. ¿Que ha tenido oportunidades de coger el equipo y no lo han considerado oportuno? Bueno, pues eso es un dato más. Que Raúl está aquí porque quiere ser algún día entrenador del Madrid, no hace falta... Hombre, lógico, o sea... Claro, es su camino natural. Ha nacido, ha nacido para eso, ¿no? O sea... Claro, ¿hasta cuándo va a esperar Raúl? Pues eso es lo que no se sabe. Que Raúl gusta, está en la casa. ¿Cómo no va a gustar si está en la casa, ¿no? Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo. Raúl es el... Primero, yo, de verdad, durante la semana leí que ultimátum también en el Mundial. No ha habido ultimátum, no ha habido nada. Que ha habido tensión por la derrota en Mallorca, lógico. Pero de ahí a decir un ultimátum en que si no se ganaba el Mundial se iba afuera... Ya, ya te entiendo perfectamente. Pero vamos conociendo a los dirigentes del Madrid lo tengo muy claro que eso no hubiera pasado. Ya, ahí sí que estoy de acuerdo contigo pero ya sabes que todo el mundo se pone muy nervioso en cuanto el Madrid pierde un partido siempre hay crisis y siempre hay que hablar de algo porque es lo que toca. Entonces, ¿tú crees que el Madrid si Ancherotti decide no seguir o el Madrid decide que no siga se va a decantar más por un perfil de la casa tipo Xavi, Alonso, Raúl incluso Arbeloa que todavía está en el juvenil que por un perfil Klopp o por un perfil Tuchel? ¿O el Madrid no se la planteó? No, yo... A ver, el Madrid tiene que... está obligado a prepararse para que pase algo pero si te das cuenta recuerdas los últimos cambios de entrenador del Madrid han llegado con la temporada ya terminada o sea, con... Sí, no, pues Zidane... Sí, claro, claro, hablo de eso, hablo de eso. Cuando se dice no, han hablado ya con tal, con cual... Calma, ¿no? El Madrid calma, el Madrid no se va a poner a hablar ahora con un entrenador otra cosa es que pregunte con la situación de uno o con la situación de otro pero no se va a poner a hablar con ningún entrenador ahora en plena temporada y lo ha demostrado con el tiempo que deja pasar el tiempo o sea, deja pasar que termine la campaña y a partir de ahí se pone a trabajar. Vale, vale. Oye, te quiero preguntar por el circo que hay en París con todo el tema Neymar que Mbappé no juega que ahora se habla y dicen del parisien no sé si yo creo que era marca que se va a ir o que quieren que se vaya Neymar del PSG no sé si tienes alguna información u opinión sobre el tema. Ya, y yo también me gustaría hacer otras cosas que no hago que no puedo hacerlas. Contrato 2027 que le paguen. Claro, claro, por eso te digo es imposible que salga. 2027, 27. Yo lo veo imposible que salga, imposible. El verano pasado también querían que se fuera y él dijo que no, que le paguen todo. Hasta el 27 porque hay mucha gente que con la noticia aquí en Madrid ya sabes que todo gira en torno a Mbappé y tenemos que hablar obligatoriamente de Mbappé porque aquí la gente se me enfada, no voy a hablar un directo sin hablar de Mbappé. Entonces, claro, la gente se ha asustado porque ha dicho si se va Neymar ya es más difícil que se vaya Mbappé, ¿no? Mira, yo esa historia de que uno pide la continuidad del otro, he leído que a Modric le han pedido no seguir con la selección croata, que Raúl pone condiciones, ¿qué condiciones va a poner Raúl? Cada condición las tendrá que poner Madrid y Raúl aceptar lo que le proponga Madrid es un supuesto, te quiero decir. Sí, 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 claro, claro. Uno, aquí hemos estado hablando de que si Zidane ha salido lo de Mbappé y que por eso iba a venir a Madrid. Ya, paparruchas. Yo sinceramente no creo en esas concatenaciones de yo pido, entonces me lo dan, entonces viene, yo vengo, yo firmo. Aquí cada uno son entes independientes y Mbappé hará lo que él crea conveniente en el 2024 supuestamente porque yo no veo negociando nada del PSG dando la opción de salir este verano a Mbappé y en el 24 pues decidirá si realmente como se dice puede elegir pues que elija y que diga y que se incline, claro, y a partir de ahí pues que él priorice otra vez el dinero o que priorice van a la Champions fotos como las que se han visto el domingo, el sábado pasado que es muy criticado pero el que hace esa foto con el Mundial de Clubes es que ha ganado la Champions. Tal cual, tal cual. Venga, ya hemos ido a media hora, no te quiero molestar mucho más, te voy a dejar a la gente cinco minutos para que te haga alguna pregunta y las voy yo filtrando. Mira, te pregunta DJI's más 69 que qué crees que va a pasar con Braín la temporada que viene? ¿Y que si puede afectar la salida de Asensio a que venga Braín o no? ¿Cómo ves ese tema de Asensio y Braín? Bueno, yo te voy a decir lo mismo, son jugadores un poco parecidos. De la misma posición, no más o menos. Sí, de marcación. De marcación. De marcación, más o menos, sí, más o menos. Perfil parecido como jugador no tiene nada que ver, pero nada que ver. Pues bueno, pues si marca, yo sinceramente no creo que el Madrid, que Braín tenga sitio en el Madrid. Lo digo con toda la sinceridad. Es un buen jugador, pero si va a venir el Madrid, le va a pasar yo creo... Como a Odegaard, ¿no? No, como le pasó en su primera etapa en el Madrid, que va a jugar muy poco. Que si juega lo va a hacer bien, yo creo que sí, pero siempre va a tener... Fíjate, si yo te pongo en cuestión un poco hasta Rodrigo, porque parece que siempre que los partidos importantes es el que se cae, pues con Braín pienso lo mismo. Ya. Si se va Asensio, ¿sería Braín una buena sustitución de Asensio? Pues puede ser, puede ser. El Madrid va a mirar todos los jugadores que tiene opciones sobre él, como ha hecho con Fran García, y va a ver que hace caso por caso, y Braín es uno de ellos. El Milan quiere comprarle, pero ya ha dicho que quiere rebajar esos 20 millones que cuesta, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Yo sinceramente creo que si él quiere también venir para un rol de suplente, perfecto. Pero no va a tener esa continuidad que tiene en el Milan. Te pregunta Sergio, Sergio 699, si sabes algo del tema Guardiol. Pues que les gusta, les gusta, pero también te digo que el Red Bull... Pasta, ¿no? No, el Red Bull no es pasta solo, el Red Bull tiene mucho dinero y el Red Bull quiere hacer un equipo para ganar al Bayern y no es fácil sacar jugadores de allí. Guardiol es un jugador súper interesante y el Madrid lo está siguiendo y si ve una opción, una posibilidad, pues lo intentará. Quizá a lo mejor no es este verano, pero ahí está, a ver qué hace Guardiol también, a ver hacia dónde se decide, pero cuidado con el Red Bull, que es ahora mismo un enemigo muy complicado a la hora de poder fichar a alguno de sus jugadores. Es difícil, ¿no?, ya negociar con el Red Bull. Sí, porque tienen dinero, o sea, si tienen algo es dinero y pagan muy bien a los jugadores, eso le va también a la dificultad de un fichaje sobre el Red Bull y bueno, vamos a ver, yo sinceramente sé que les gusta, pero no lo veo nada sencillo. Mira, una pregunta que me ha sorprendido muchísimo, la verdad que yo creo que no hay nada de esto, pero bueno, yo te pregunto por si tú sabes algo, que si no se contempla también la opción de Guti como director técnico, bueno, el Madrid no tiene director técnico, imagino que, ah, bueno, dicen entrenador, claro, dicen entrenador porque allí en Sudamérica, en Latam, lo llaman director técnico, yo creo que Guti no está ahora mismo en ninguna... Yo no tengo información al respecto, yo de momento no, 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 lo desconozco por completo, no me suena, pero oye, de Guti se puede esperar cualquier cosa porque es un grandísimo, fue un grandísimo futbolista y como entrenador, pues bueno, en la cantera del Madrid lo hizo bien, pero no, no tengo noticias en ese sentido. Vale, más cosas, a ver, bueno, hay mil preguntas de lo de siempre, es que te las tengo que hacer, es que la gente lo pide, si hay alguna novedad con Bellingham. Bueno, no es una operación sencilla, hay que dar un poquito de tiempo y la esperanza que tiene en el Bernabéu es que las imágenes de este fin de semana le hayan gustado a Bellingham. Claro. Porque si es por competir con dinero, ahí el Madrid tiene las de perder. Si es solamente ese factor, complicado. Más cosas, habla otra vez, me parece que la Sergio, se está hablando mucho del futbolista, del centrocampista, bueno, extremo también, del Lyon, de Cherqui, ¿no? Espera, sí. ¿Hay algo con él o realmente es que está gustando a todo el mundo? No, lleva ya tiempo sonando para el Madrid, primero se le relacionaba así con Ciudad, luego siguió, bueno, a ver, es un jugador importante, a mí yo cuando pregunté en su día por él me lo descartaron, no sé si ahora ha entrado otra vez en la ruleta, no sé, lo desconozco, pero sí que es un jugador que les gustaba, pero bueno, ahí nunca han pasado. Muy joven además también, muy joven, es el primer año también que está destacando, el Madrid muchas veces prefiría esperar a que destaquen dos o tres años, ¿no? Para que vean, ver ya un futbolista consolidado, quizá, no solo un año, ¿no? Bueno, a ver, el Madrid está apostando mucho por el talento joven, y en algún caso como Hendrick que con 16 años o 15 ya le estaban siguiendo. Eso es verdad, es verdad, en Brasil parece ser que los venden ya con 16 años, es que es tremendo, si no llegas rápido a Brasil, se te van. Mira, esta me gusta, a ver cómo está el tema, pregunta Rafa, Osi83, ¿cómo está la salida de Hazard? O si saldrá Hazard, porque es una salida complicadísima también, es... Bueno, a ver, el Madrid no tiene mucha esperanza de los que acaban contrato, de los que les queda un año más de contrato al final terminen marchándose, ¿no? Yo creo que Hazard tiene que ser el primero que tiene que estar jodido, o sea, si de que... No, eso está claro. Porque no juega, no está bien, ahora se ha lesionado, no recupera ningún tipo de ritmo, no se siente partícipe del equipo, el otro día no estuvo en Marruecos, Mendí y él fueron los únicos que faltaron, el resto lesionan si estuvieron. Yo no lo veo sencillo, no veo sencillo si él busca equiparar su sueldo al actual del Madrid. Claro. Yo creo que nadie le va a pagar lo que le paga No, no, es imposible. Nadie, nadie, entonces lo que tiene que hacer es si quiere seguir jugando al fútbol, recuperar sensaciones allá donde sea. En el Madrid lo va a tener complicado por no ir a decir que es imposible. Y el Madrid, imagino que intentará buscar fórmulas, ¿no? Tipo de pagar un poco de su sueldo. Si es que no hay... Si la única fórmula que hay es que él quiera. Si, mira, el mejor ejemplo son Jovic y Mariano. Jovic ha buscado la salida varias veces, Mariano no la ha buscado, si no quiere tiene el año de contrato y el Madrid no se plantea pleitos con nadie. Ya, yo creo que la opción que veo medio viable es que se fuera a Arabia o alguna cosa de estas, ¿no? Es que si no, económicamente es donde le pueden igualar. Nadie le va a igualar. Nadie le va a igualar, Ni allí, ¿no? Ni allí. Venga, te hago las dos últimas, José Félix, y te dejo ya descansar que así la gente se queda con ganas de más para el próximo día. ¿Hemos quedado para el viernes, ¿puede ser? Puede ser, puede ser, ¿no? Bueno, creo que sí. Creo que sí, ahora tampoco me acuerdo de memoria. Te preguntan las dos últimas, honestas, ¿cómo está la renovación de Ceballos? Te pregunta David. Bueno, a Ceballos le han transmitido el deseo, por lo menos lo que yo sé, el deseo de seguir. El deseo de que... Sí, espérate, ¿me ves? Te veo girado ahora, pero si no, te giro yo. Creo que no te entiendo. Sí, espera, gírame tú porque déjeme entrar una llamada. Vale, vale, ya, sí, sí, es que nos pasa siempre. Cuando hay llamadas se van los datos, se va a internet. Espera que te intento girar yo aquí para que todo el mundo te vea bien. A ver. No te preocupes que esto lo hago yo. Espera un segundo. ¿Sí? Vale, me veo doble. Tranquilo, es que viene ya... Mira que estamos acabando, ¿eh? Vamos a ver que tiene ahí José Félix una llamada importante. Si no, le despedimos ya a José Félix, ¿eh? A ver qué me dice, a ver qué me dice José Félix. José Félix. Gracias.